¡Suscríbete al canal! ¡José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Hay tres suplentes! ¡Somos tres suplentes! ¡Llegamos tarde pues! Si yo llegaba antes, iba a poder jugar ¿Por qué? ¿A quién volé? Lalo, yo llego antes que llego al final, porque vino de moto Puedes jugar por eso ¿Cómo Cristian? ¿Cristian? ¡Mira! Todavía no llego a Cristian, va a tener que esperar también ¡Ahí está! ¡Bien Padre Julio! ¡Bien! ¡Eh! El padre dijo una panada ¡No tiene gastola! ¡Padre! ¡Hace mucho calor! ¡Mójense ahí! Tienen agua bien fría en la escuela de Santísimo Red Tienen agua más fría en el colegio ¡El colegio también tiene fría el agua! ¡Está ahí en el agua fría! ¡Está ahí! ¡Muchachos, fuerza! ¡Muchachos, fuerza! ¡Muchachos, fuerza! ¡Está ahí para ir! ¡Comachos! ¡Corner! ¡Vale, chicos! Encarale, encarale Eso Bien, bien Se intenta Se intenta, se intenta Sí, frío Toma no Abrí nomás A ver qué está todo